Hola, mi nombre es Andrea y en este vídeo voy a intentar ayudarte a resolver algunas preguntas sobre el grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical. Para ello le he pedido a Susana Castro, profesora del Departamento de Música, que nos ayude a contestar algunas de las cuestiones comunes sobre el plan de estudios y las características de este grado. Así que vamos a saludarla. Buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes. Y a empezar por las preguntas que pueden ser de tu interés si estás pensando en estudiar el grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical. Susana, cuéntanos en qué consiste este grado. Este grado está orientado hacia la formación del estudiante en una cultura musical amplia, tanto en el aspecto histórico como en el analítico, con especial atención a los recursos metodológicos y técnicos actuales. El grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical proporciona una formación general y de carácter integrado sobre los contenidos fundamentales de la historia de la música en todos sus periodos históricos y sobre metodologías y técnicas propias de las profesiones relacionadas con el ejercicio musical. Tiene como fundamental objetivo capacitar a nuestros estudiantes para el análisis, la interpretación y el diagnóstico de procesos y problemas históricos y musicales y de los relacionados con la gestión y la producción musical actual y los medios audiovisuales. El perfil ideal del alumno egresado será, por un lado, adaptable a las profesiones relacionadas con la música y, por otro, suficiente para introducirse en el mercado laboral con una buena base conceptual para seguir aprendiendo. Nuestro plan de estudio se plantea con una clara finalidad profesionalizante. Muy bien. ¿Y cómo está estructurado el grado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical en la UAM? Como todos los grados universitarios, la formación se estructura en cuatro cursos. En primero, hay más asignaturas de formación básica, como pueden ser Antropología, Estética o Historia del Arte, al igual que sucede en todos los grados. Y, además, también se imparten tres asignaturas del área de Música. Segundo y tercero son similares entre sí, con asignaturas musicales de las distintas disciplinas en ambos cuatrimestres. Pero, en el caso de tercero, encontramos también dos asignaturas optativas. Y, en cuarto curso, el enfoque es un poco diferente, porque hay cuatro asignaturas optativas a elegir por el alumno, así como dos bloques de prácticas externas obligatorias y también el trabajo de fin de grado, de modo que el estudiante se puede orientar hacia los aspectos del plan de estudios que más le interesen. Perfecto. Recordamos que en los trípticos colgados en la web de la UAM podréis encontrar toda la información relativa a la estructura de los grados. Susana, ¿cuál es la oferta de asignaturas optativas de este grado? La verdad es que la oferta de asignaturas optativas en nuestro grado es bastante amplia y se estructura en torno a tres líneas temáticas. Planificación y gestión de proyectos, nuevas tecnologías, pedagogía y práctica musical. Y, además, este año próximo hay una nueva línea de Humanidades Digitales. Cada año ofertamos 11 asignaturas optativas y hay que cursar un total de seis en dos años. Como cada año cambiamos al menos dos tercios de las optativas para que nuestros alumnos puedan acogerse a una mayor variedad de contenidos, al final pueden elegir entre 16 asignaturas diferentes. Por ejemplo, os puedo contar cuál va a ser la oferta de asignaturas optativas para el próximo curso 2020-2021 y así también nos podéis hacer una idea de cómo se concretan estas líneas temáticas. Nuevos lenguajes para la música, videoclip y publicidad, el drama musical wagneriano, música y pintura, introducción a las Humanidades Digitales, recuperación de patrimonio musical español, Italia, una historia musical de 1600 al año 2000, seminario de música y creación, laboratorio de sonido, letras digitales y musicoterapia. Además, también tendríamos un tercer bloque de prácticas externas optativas. ¡Qué interesante! ¿Y a qué podrá dedicarse el estudiante cuando finalice sus estudios? Bueno, este grado presenta varias opciones laborales. Por una parte, hablamos de la recuperación de patrimonio, que lleva a satisfacer varias demandas de interpretación en vivo y de nuevos registros sonoros a través de la conservación de partituras y documentos relacionados, la edición de partituras y textos sobre música, tanto históricos como actuales, la gestión musical en los ámbitos de la programación y la producción, labores con especialización musical en medios audiovisuales y la crítica especializada de conciertos, discos, producciones videográficas y libros, así como la difusión del conocimiento musicológico en general. Nuestros graduados podrán desarrollar su labor profesional en ámbitos muy diversos, por ejemplo, bibliotecas y archivos, editoriales y empresas discográficas, fonotecas, medios de comunicación, productoras audiovisuales y multimedia, centros de enseñanza, empresas y organismos de gestión cultural, gestión y producción musical, edición y crítica musical, entre otras muchas. Además, para aquellos estudiantes que estén interesados en realizar estudios de posgrado, el Departamento de Música de la UAM forma parte del Máster Universitario en Estudios Artísticos Literarios y de la Cultura, que tiene una mención en música y permite el acceso directo al doctorado en Estudios Artísticos Literarios y de la Cultura, que también se ofrece en nuestro departamento. ¡Qué bueno! ¿Y qué opciones de movilidad ofrece este grado? Bueno, las opciones de movilidad de este grado son las que en realidad ofrece la propia universidad. Nuestros alumnos cada vez más solicitan y obtienen becas Erasmus o becas UAMBAC o Santander para continuar sus estudios en el extranjero. Los destinos más habituales son Chile o Argentina en Latinoamérica y en el caso de Europa, los países que más reciben a nuestros estudiantes son Italia, concretamente en Ferrara, Cremona y Roma, Tor Vergata, o Francia e Inglaterra. Un miembro de nuestro equipo docente se encarga de la gestión de los alumnos que se encuentran en situación de movilidad. Perfecto. ¿Y por qué la UAM es un lugar excelente para cursar este grado, Susana? Bueno, nuestro principal elemento diferenciador con respecto a otras universidades es que uno de los pilares de nuestra formación es la tecnología musical y los medios audiovisuales. Hasta la fecha no hay ninguna universidad en España que ofrezca asignaturas de tecnología musical en todos sus cursos. Tenemos cuatro asignaturas obligatorias en este campo, que son Introducción a la Tecnología y Ciencias del Sonido, Informática Musical, Tecnologías Musicales y Audiovisuales, y Tecnologías Sonoras Avanzadas, estas dos últimas son las que yo imparto, y dos optativas que, como he dicho, van cambiando cada año. Para poder desarrollar estas asignaturas, el Departamento de Música cuenta con dos laboratorios equipados con ordenadores, pianos electrónicos, equipo de sonido y software específico, tanto para edición de vídeo como de audio, en los que se realizan gran cantidad de prácticas, incluso fuera del horario de clase. Por otra parte, nuestro alumnado tiene la obligatoriedad de realizar al menos dos bloques de prácticas externas en empresas, en las que en muchas ocasiones consiguen comenzar su carrera profesional. Nuestro grado tiene un elevado componente práctico, y muchas asignaturas tienen uno o dos tercios de la docencia presencial, en desdobles prácticos, que dividen a los alumnos en dos grupos de trabajo, para que el profesor pueda llevar un seguimiento más cercano de su evolución. También es importante destacar la calidad y prestigio de nuestros docentes, ya que una gran parte del profesorado de este grado son profesores asociados, que desarrollan su actividad en otros ámbitos, tienen mucha experiencia profesional fuera de la universidad, y esto les hace estar en contacto con la realidad de la música actual. En el ámbito de la investigación, también es importante apuntar que varios de nuestros docentes forman parte de un grupo de investigación de teatro musical que aglutina a profesores y profesionales tanto de España como en el extranjero. Y además nuestro departamento tiene un estrecho vínculo con el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, que está situado también en el campus de Canto Blanco, que entre otras actividades organiza un ciclo de conciertos anual en el Auditorio Nacional de Música, que tiene ya 50 años, así como cursos y conferencias a los que nuestros alumnos asisten con regularidad. Asimismo, anualmente organizamos congresos de relevancia nacional o internacional, encuentros o seminarios, en los que los alumnos pueden participar incluso de forma activa. Para que veáis algunos ejemplos, en los últimos cursos se han organizado un congreso en torno al 50 aniversario del fallecimiento del filósofo Céodoro Adorno, o también un seminario sobre videoclip, o un seminario permanente que tenemos sobre canciones. Por ejemplo, en 2019 se dedicó a las canciones tristes y en el mes de abril de este año estaba previsto el dedicado a la canción del verano, pero ha tenido que ser aplazado a 2021 debido a la crisis actual, porque queremos hacerlo presencial. En el caso de que el alumno esté interesado, también es posible realizar el doble grado en Filosofía, Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical, que se organiza conjuntamente con el grado de Filosofía y del cual podéis obtener información en la sesión informativa del grado de Filosofía. Perfecto. ¿Diría, Susana, que es imprescindible tener formación musical previa para cursar este grado? No hay una prueba específica para acceder al grado como tal, pero sí es recomendable que el alumno tenga una formación musical equivalente al grado profesional de Música, aunque tampoco se le va a pedir la titulación. En primer curso se imparten las asignaturas, formas y géneros musicales y fundamentos del lenguaje musical que pueden servir al alumno para entender cuál es la exigencia de estos estudios y el nivel de competencia musical que se necesita. Y por último, Susana, ¿con qué convenios de prácticas cuenta este grado? En la actualidad tenemos en vigor varios convenios de prácticas con empresas punteras del sector, por mencionar algunas de las más conocidas, pues en el ámbito de los medios de comunicación, Radio Clásica, o las revistas Melómano y Esquerzo, también la Biblioteca Nacional y la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la PESAR, la Fundación Musicoterapia y Salud, también un convenio con el Ministerio de Cultura a través del Auditorio Nacional de Música y, por ejemplo, el Plural Ensemble en el ámbito de la gestión musical, entre otros. Tenemos más de dos docenas de convenios de prácticas, ya que es una actividad que desarrollamos desde antes de implantar el plan de estudios actual. Genial, muchísimas gracias, Susana. Os recordamos que si surgen otras preguntas respecto a los estudios en Historia, Ciencias de la Música y Tecnología Musical, podéis escribir en la dirección de correo que aparece en la pantalla y a través de la cual os responderán desde la facultad a todas las dudas más específicas que os puedan surgir. Muchas gracias, Susana, y un saludo. Gracias a ti, Andrea.